Hola, hola coleccionistas, ¿cómo están? Soy Jangel, bienvenidos a mi canal Autos, Gallets y Más. Oigan, pues es ya sábado, es poco más de la una de la mañana, déjenme les digo exactamente la hora. Son las, a ver, miren, una veintiuno de la mañana del sábado veinte de mayo del año dos mil veintitrés. Entonces, ¿qué ando haciendo despierto tan tarde? Bueno, lo que pasa es que me eché una siesta durante el día y se me espantó el sueño. Y ahorita lo que voy a hacer es preparar unas piezas que vendí y tengo que entregar más tarde aquí en Monterrey en la Y. ¿Qué piezas vendí? Se van de la colección esas siete camionetas. Así es, parte de mi colección de pick-ups, que la verdad me hacen muy orgulloso, se tienen que ir. ¿Por qué se van a vender? Bueno, de eso quiero platicarles. Quiero hablarles un poco acerca del desapego, del dejar ir las piezas. A veces es mal entendido dentro del coleccionismo que cuando coleccionas ya no puedes venderla. Que si vendes, eso es sinónimo de una derrota. Y al contrario, eso es sinónimo de que sabes poner el coleccionismo en su lugar de vida. Esto jamás debe quitarte de llevar o de sufragar los gastos en tu hogar. En mi caso, por ejemplo, pues hice algunos gastos fuertes. De hecho, si viste en los videos, pues bueno, adquirí un iPhone nuevo. Entonces, compré un iPhone que de hecho no tenía planeado comprar. Iba a comprar un iPhone 13 Pro, 13 Pro Max y compré un iPhone 14 Pro. Así que eso implicó un gasto. De hecho, iba por un iPhone de 256 GB y compré uno de 512 GB. Entonces, todo eso, pues subieron los gastos y tuve que sacrificar algunas piezas importantes de mi colección. ¿Qué pasa? No pasa nada. Los carritos he aprendido a lo largo de los años de estar coleccionando Hot Wheels. Todos vuelven a llegar. Te voy a poner el ejemplo de esta camioneta, de este Silverado. Que es la que viene dentro precisamente de un exhibidor como este. Esta camioneta, en lo personal, la he tenido unas 10 veces en mi colección. Se vende, regresa, se vende. Quizás algunas veces un poco más cara, pero algunas veces me costó 200 pesos. He pagado 500, 600 en sí. La verdad es que ha vuelto a la colección. Entonces, es igual con todas las piezas, con todos los carritos. Cuando uno anda buscando y te mueves en esto del coleccionismo, te digo todas las piezas. No te sientas mal. No es una derrota. Al contrario, es saber poner en su debido lugar el coleccionismo. Vamos a empacarlas. Acompáñame. Las voy a sacar con mucho cuidado porque son piezas algo caras. Entonces, no quiero que se me vayan a caer. Vamos a ir llevando las una por una aquí. No quiero que vaya a ocurrir una tragedia. Imagínate que se me llegan a caer y ya están vendidas. No me las han pagado, pero... Bueno, la verdad no quiero. No quiero que pase una tragedia. Son 7 pick-ups. Son las Silverado 83 4x4. De hecho, las que han salido de Hot Wheels solamente son 6. Pero entre ellas va una custom. Entonces, por eso son 7. Vamos por la última. Que es esta que está aquí. Y ahora sí, vamos a embolsarlas y seguir platicando un poquito. Traigo muy poca batería. Espero. Y el video no se vaya a cortar. Ahora sí, se me tomó asiento. Y te platico. He aprendido en el coleccionismo que es importante dejar ir o desapegarte. No tener tanto amor por los carritos. Ya que después, cuando llegas a ocupar, ¿qué sucede? Bueno, pues lo que no quieres es dejar ir tus piezas, tus carritos, tus coleccionables. Y después te metes en problemas quizás. Con tu esposa, con tu familia, con tus hijos. Entonces, aprende a dejar ir. No pasa nada. Al final son carritos. Y trata después de volver a conseguirlos. Mira, la primera que se va es esta. Que es la conocida como Friday Night. Esta tiene un costo aproximado de 500 pesos a 600 pesos. Así como está. Fuera del blister. En el blister ronda los 700 pesos. No baja tanto el valor estando fuera. ¿Por qué? Porque son difíciles de conseguir. Y la verdad es que los que coleccionamos las trocas, la mayoría, pues queremos tenerlas para exhibirlas. Esta es la primera. Siempre procuro ponerlas en su bolsita para que no se maltrate. La otra que sigue es esta azul. Esta azul es boulevard. Esta salió hace como dos años. En el 2019 creo que fue. Y ronda los 300 a 350 pesos. También no, no es tan caro. Todas son base de metal. Llantas de goma. Esa es la diferencia con estas 4x4. Que todas salieron con sus llantitas de goma. Y eso las hace muy peculiares. Muy bonitas. Después nos vamos con esta. Que la serie creo que se llama Off-Road. De hecho ahí vienen las llantas. Si no me equivoco. A ver, vamos a darle zoom. Para no equivocarme. Vamos a enfocarme. Ah no, son BF Goodrich. Y la serie creo que se llamaba Off-Road. Está muy bonita esta camioneta. Esta así suelta anda entre los 1000 y 1100 pesos. En su blister ronda los 1500 pesos. Esta ya sube. A otro nivel. Después vamos por una de convención. Que es de la de Indianapolis del año 2021 creo. Que es esta que están viendo aquí. Esta azulita. Perdón, esta blanca. Que dice USA. Ahí está. Ahí la puedes ver. Es de Atlanta, perdón. Ahí está la fecha. De la convención año 2021. Atlanta, Georgia. Muy bonita que está también. Esta ronda así suelta. Los 1000, 1100 pesos. Y en su blister 1500 pesos. Ya van cuatro princesas que se van. Después está la Cops. Esta es con base chaparrita. Les digo yo. Son bajitas. Pero yo la conseguí así. Con una base 4x4. El original nada más le cambiaron la base. Está muy, muy bonita. Esta Cops así como está debe rondar los 2000 pesos aproximadamente. Esta recuerda que no ha salido así 4x4. Yo la conseguí así con la base cambiada. Ya van cinco. Después vamos por una de las consentidas. Es esta azul. Ya estas son palabras mayores. Esta también es de una convención. Tengo entendido. La verdad es que ni he investigado tanto. Yo la compré porque me gustó. Pero creo que sí es de una convención. Esta troca es de Indiana. Indianapolis. Creo que es del año 2016. De hecho ya la busqué aquí en Ebay. Miren. Ahí la podemos ver. Y es de Indianapolis del año 2016. ¿Cuánto cuesta esa camioneta? Miren blister cuesta 275 dólares. Que son aproximadamente 5 mil pesos. Así como está suelta. Yo la calculo en 3 mil pesos. Ese debe ser el costo de esa camioneta. 3 mil pesos. Vamos a embolsarla. Voy a hacerlo rápido. Porque la verdad ya se me están quitando las ganas de venderlas. Ahorita que estoy platicando con ustedes en el video. Pues igual recuerdas cuánto te tardaste en conseguirlas. Pero les voy a decir algo. En esto de las Pick Up. De las Silverado. De las 83. Lo que importa es tener el dinero. No son difíciles de conseguir. Teniendo el dinero. Las consigues. No es tanto el problema. Por último. Mi favorita. Es esta Chevrolet. Igual 83. Pero esta es la única. Que es de la página del RLC Redline Club. Está bien bonita. Me gusta mucho el color. Me gusta mucho que las defensas. Si puedes notar son cromadas. A diferencia de las otras. La base es cromada. Y esto es indicativo. De que es del Redline Club. ¿Cuánto cuesta esa café? Déjenme les investigo aquí en Ebay. Para que tengan una idea. Si ustedes están buscándola. Miren. Esta salió en el año. Déjenme. Déjenme buscarlo. Para no engañarlos. Salió en el año 2014. Miren. Ahí está. Año 2014. Así venía empacada. En el Redline Club. Déjenme les muestro otra fotografía. Y la tenemos en vista. La verdad que está precioso. El color. Súper brillante. Está bien bonita. De hecho. Platicando con varios coleccionistas. Hemos llegado. A la conclusión. De que de las 4x4. Esta es la más bonita. Y de hecho. Si tuviera la base normal. Del 83. O sea chaparrita. Creo que fuera de las más bonitas. Está el color bien. Bien bonito. Muy llamativo. ¿Y cuánto cuesta? 250 dólares. Igual. Entre 4 o 5 mil pesos. Así suelta. Yo la sigo cotizando también. Igual que su hermanita. La de Indiana. Sobre los 3 mil pesos. Esta café con esos rines. Se veía genial. No sé por qué. Pero creo que se vería muy bien. Así que. Espero que. Lo que hemos platicado en este video. Te sirva. Te ayuda. De orientación. La verdad es que no te preocupes. No te preocupes. Si. Por alguna necesidad. Algún cambio. Tienes que vender parte de tu colección. No pasa nada. Los grandes coleccionistas. Han pasado por algo similar. A no ser que sean millonarios. Entonces. Pues probablemente. No tengan que venderlo. Pero. La gente normal. Como tú y como yo. Pues va a llegar el momento. En que quizás ocupemos venderlo. Hay aquellos que por ejemplo. Se van a casar. Y tienen que vender su colección. Vas a cambiar de coche. Y pues tienes que vender la colección. No pasa nada. Recuerda que al final son carritos. Al final vuelven a salir. Vuelve a haber oportunidades. Y si tienes paciencia. Pues pronto. Volverás a tenerlos en tu colección. Yo soy Jangel de la Garza. Muchas gracias por visitar mi canal. Autos. Gadgets y más. Te invito a que te suscribas. Aquí en la parte de abajo. Dale aquí. Click. Para suscribirte. No te cobran. Youtube no te va a cobrar nada. Y al contrario. A mí me ayudas. También puedes. Activar la campanita. Para que Youtube te avise. Cada que yo suba videos. Por favor. Si puedes. Si quieres. Compártelo. En las redes sociales. Distintas que existen. A tus amigos. A tus conocidos. Y de esa manera. También me ayudas mucho. En este canal. Que tengas excelente día. Yo ya me voy a dormir. Ya están listas las camionetas. Para entregar la mañana. Y nos vemos. En el próximo video. Esto fue. Autos. Gadgets y más. Yo soy Jangel. Adiós.